hola familia saludos bienvenidos al primer vídeo de manualidades navideñas muchas muchas gracias por estar aquí como pueden ver ya este es su canal todo es fácil con hacer ese viste de navidad así que hoy vamos a estar haciendo nuestras primeras manualidades este set de arbolitos muy fáciles de hacer económico pero que se ven preciosos así que amigas comencemos con el vídeo y para hacer nuestros arbolitos vamos a utilizar cartulinas puede usar el color que quiera este si es blanca mucho mejor yo tengo esta negra aquí en la casa así que comencé con este color y amigas en la comunidad yo le compartí un vídeo que hice con estos arbolitos el año pasado hice como 8 o 9 arbolitos diferentes así que se los deje en la comunidad para que pasen a verlo y tengan más opciones para hacer sus arbolitos y amigas todos están hechos con cartulina vamos a hacer un cono lo importante aquí es que nuestra punta quede lo más finita posible amigas porque mientras más finita o delgada quede más hermoso va a quedar nuestro arbolito y luego que hayamos hecho nuestra punta bien delgadita vamos a fijarla con pega caliente como pueden ver aquí miren qué fina se ve ok amigas ya este logré mi punta finita ahora vamos a pegarla a fijarla muy bien y ya luego vamos pegando poco a poco todo lo demás hasta llegar a la parte de abajo de nuestro cono y listo ahora vamos a cortar todo el sobrante de la parte de abajo y aquí aprovechamos también para sacar la medida en que usted quiere su árbol si lo quiere más pequeño pues va a seguir cortando hasta lograr la medida que usted quiere y listo amiga así quedó nuestro cono también estuve haciendo lo mismo pero con la cartulina completa para que me quedara más grande y aquí tengo el grande el mediano y ahora con el pedazo de cartulina que me sobró voy a hacer el más pequeño y así es como se ven las medidas son 25 el más grande 18 el mediano y 14 pulgadas el más pequeño y voy a decorar estos arbolitos con estas bolitas de madera que son de la tienda del dollar tree ellos también tienen este como unas perlitas blancas yo no las encontré esta vez así que compré esto y es lo que vamos a utilizar este estas bolitas tienen diferentes tamaños así que voy a escoger las más pequeñas para el árbol pequeño las medianas para el árbol mediano y las más grandes para él pues el árbol más grande y amiga lo que vamos a hacer que se las voy a ir pegando con la pega caliente hasta terminar de forrar todo nuestro arbolito y 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 listo así quedó este arbolito usted le pone la cantidad de bolita que usted quiera yo lo voy a estar dejando así y voy a estar haciendo lo mismo con los tres conos que ya tengo hecho y y y y y y y y por aquí ya están terminados ahora los vamos a pintar yo en mi caso los voy a pintar color dorado usted lo pinta blanco rojo color plata el color que desee y para poder pintarlos me lo traje aquí a la parte de afuera de la casa y mis hermosas si alguna de ustedes le hace daño este el spray o la pintura en spray también puede pintarlos con pintura acrílico lo único es que le va a tomar mucho más tiempo y quizás tendrá que darle una o dos manos de pintura o capas de pintura dejamos que seque muy bien y por aquí ya los tengo listos para seguir trabajando con ellos en mi caso los voy a dejar sin ningún otro detalle me gusta como se ven así pero si usted quiere le puede poner una esfera en la parte de arriba quizás este un moñito un lazo también puede agregarle uno arriba uno en el medio y en la parte de abajo ya eso es decisión de cada uno de ustedes también puede agregarle unas ramitas en la parte de arriba como estas amigas yo solamente les doy idea y ahora sí vamos a ver cómo se ven formando parte de alguna decoración me gusta y y y y y y y y bueno qué les pareció esta decoración con estos hermosos arbolitos hechos por menos de 5 dólares y además que son súper fáciles de hacer déjenme su comentario aquí abajito que las estoy leyendo no olvides regalarme tu like si es que te gustó y por supuesto si no te gustó pues tu dislike también y amigas muchas muchas gracias a todas ustedes por ese lindo apoyo por sus comentarios las quiero un montón también quiero decirle que si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas formes parte de esta mi hermosa familia de youtube pero sobre todo aprieta la campanita para que youtube te diga cuándo estaré subiendo todos estos vídeos de navidad y no te pierdas ninguno yo me despido que dios me las cuide me las bendiga siempre 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 nos vemos hasta un próximo vídeo bye